en nuestra línea editorial comentamos que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en siria que habían comenzado en ginebra y que ya comentamos en su momento han fracasado como en ocasiones anteriores el motivo en este caso ha sido el avance de las fuerzas del régimen de damasco de basar al asad ayudado por la aviación rusa que ha conseguido cortar las comunicaciones de la oposición en torno a la populosa ciudad de alepo hay un avance militar evidentemente del régimen apoyado por rusia y eso ha servido a la oposición moderada para levantarse de la mesa negociadora la verdad es que todas las iniciativas de diálogo puestas en marcha desde hace años para terminar con esta terrible guerra que ha provocado ya un millón de muertos y millones de desplazados no ha servido absolutamente para nada quizás y es lo que sostenemos en nuestra línea editorial la estrategia de la comunidad internacional está siendo equivocada hasta ahora ha consistido en intentar sentar a la mesa a las partes que inmediatamente encuentran un pretexto para levantarse de ella en cuanto el antagonista tiene avance sobre el campo de batalla la primera medida que tendrían que tomar los países de la coalición internacional y también los propios países árabes es interrumpir todo tipo de ayudas y la venta de armas a los contendientes para forzar así un acuerdo de paz un alto el fuego y después una transición pactada desgraciadamente es lo que no se ha conseguido la gente se ha conseguido